Estamos acá al lado de Laura Malosetti, hablando precisamente de, bueno, un artista, yo diría, fundamental, ¿es así? Sí, yo creo que sí. Pío Colivadino. Bueno, es una muestra no exactamente antológica, no está toda la obra de Colivadino, sino fundamentalmente su paisaje urbano, creo que él es como el descubridor del paisaje urbano moderno en Buenos Aires. Eso te iba a preguntar, bueno, Colivadino deja Buenos Aires precisamente en 1890, en el marco de una crisis, ¿eso de alguna manera cuando él vuelve y encuentra una Buenos Aires precisamente, bueno, en expansión, en desarrollo, lo impacta fuertemente, imagino, y eso es lo que él después vuelca en su arte? Sí, claro, él era hijo de inmigrantes italianos, o sea, nosotros estamos acá viendo un poco la Buenos Aires italiana, que fue tan importante al principio del siglo XX, para la transformación de la ciudad, porque Colivadino pertenece a una familia de carpinteros italianos, carpinteros navales, después carpinteros de obra, la carpintería, la carpintería se llamaba el ancla y estaba en la boca, que llegó en esos años a ser la carpintería del Congreso de la Nación, o sea, esa movilidad social impresionante que hay en Buenos Aires en esos años, y luego el aluvión inmenso de italianos de los primeros años del siglo XX. Él pasó casi 17 años en Italia, y cuando volvió era un italiano más, hablando con acento, era un gringo, y al mismo tiempo era un hijo de Buenos Aires, había tenido una intensa vida en barracas, de donde él era, en las barracas, en la boca. O sea, que es una mirada, por un lado con el amor del nativo, y por otro lado con la extranjería del inmigrante. Una mirada que es muy particular, no solo, bueno, precisamente por lo que pinta, sino también por cómo lo pinta, por su técnica, ¿esto es así? Sí, en esta muestra se puede ver, tenemos una primera parte que es como su momento italiano, un momento de formación en Italia, y hay dos grandes cuadros, Caín y La Hora del Almuerzo, que marcan como un momento de quiebre en la carrera de él, porque él se está formando en Roma, en la academia, pintando temas académicos, la pintura de historia en Roma era religiosa, y copia frescos de iglesias, su gran ambición era ser pintor de muros, es decir, muralista, fresquista, y pinta Caín, que es una historia bíblica, ¿no?, para la academia, y en ese momento, junto con los amigos, Irurtia, Malarro, argentinos, que iban a París a la Feria de 1900, viaja a París y se da cuenta que está fuera de época, que se terminó la época de la... él es como que le hace un clic la cabeza, y él escribe, se había terminado el tiempo de los Caínes, y entonces se pone a pintar la vida contemporánea, ¿no?, esa modernidad que habían introducido el grupo de los impresionistas en París en los 70, a él lo impacta mucho. Esto no quiere decir que no se hiciera también en Italia, ¿no?, pero es como que esa exposición le abre la cabeza. Y sin dudas también él viene acá, vuelve a la Argentina, vuelve a Buenos Aires, y le abre la cabeza a otros pintores, porque él viene con ideas que después desarrolla en la Academia, precisamente, Nacional de Arte, ¿esto es así? Sí, él en realidad vuelve, no vuelve solo, o sea, casi todo el grupo Nexus estaba allá en Roma, se conocen en Italia, ese grupo que ha sido siempre recordado como el grupo, el paradigma del nacionalismo, y estaban todos en Roma, Ripamonte, Quirozco, Libadino. Y en realidad es como que en 1905, más o menos, empiezan a preparar ese regreso, son como la generación de recambio. Y sí traen cosas nuevas, y lo que traen fundamentalmente es como una intención nacionalista. ¿Se plasma cómo? ¿En qué cosas? Fundamentalmente en una pintura de temas nacionales con técnicas modernas. Entonces, por ejemplo, Quiroz y Ripamonte se van a dedicar a los temas gauchescos y pampeanos, y en cambio, Colibadino y Lynch y Alberto María Rocia, en sus comienzos, empiezan a pintar la ciudad. Lynch pinta el puerto, y Colibadino, en la primera exposición de Nexus, lo bien vuelve, se hace como famoso como el pintor de los faroles, o sea, pintaba los bordes de la ciudad, era el momento de la electrificación de Buenos Aires. Las luces de Buenos Aires también. Se estaba electrificando Buenos Aires, se estaba abandonando el alumbrado a gas y empezando la iluminación eléctrica. Y yo creo que la luz está en el centro de la obra de Colibadino. Sin duda, un momento muy interesante para Buenos Aires. Uno piensa en esa, Buenos Aires en plena desarrollo, y él, bueno, refleja un poco eso, el desarrollo, pero también aquella parte más oscura que muchas veces trae precisamente ese desarrollo. Sí, sí, sin duda. Por ejemplo, él todo el tiempo trabaja en el contraste entre lo que se pierde y lo que se gana. Entonces, hay obras que tienen la demolición en primer plano, como la ruina moderna, y atrás rascacielos, que muchas veces son imaginarios esos rascacielos. Tampoco tenemos que pensar que él refleja la ciudad. Él construye perspectivas muy aceleradas, dramatiza, hace que los edificios parezcan todavía más grandes. Y otra cuestión interesante es que él trabaja casi siempre, casi siempre, con la ciudad del trabajo. O sea, tiene pocas vistas del centro, casi ninguna vista monumental. No pinta el Congreso, no pinta la Avenida de Mayo, pero sí muchas escenas de puerto, casi todos los puentes del Riachuelo, los bordes. Hay cuadros que se llaman Futura Avenida y son calles de tierra, porque ahí se va a construir. Laura, rápidamente, porque no tenemos más tiempo, vos me decías que esta muestra dialoga de alguna manera. Uno tiene distintas instancias como para ver ese diálogo. Sí, dialogan tres lenguajes y a mí esto me parece que es algo importante, porque en esta muestra hay en sincronía el lenguaje de la fotografía, las postales de Buenos Aires, la fotografía de las usinas y el cine, los documentales mudos que están mostrando la ciudad en otro lenguaje. Y me gusta mucho esta idea de ver cómo dialogan los lenguajes. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo. Bueno, interesantísimo, sin dudas, la obra de Colivadino que se puede ver aquí en el Museo de Bellas Artes. Quedan todos ustedes, obviamente, invitados. Acá nos quedamos para conocer un poquito más de esta interesante muestra. Gracias, Diego. Si en un rato volvemos.